¡Muy buenas! Hoy vengo a hablaros de Oppenheimer. Y sí, estoy aquí hoy para hablaros de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan. Y bueno, como siempre, ¿no? Hay que... Vamos por el principio. Primero, la película se estrena en cines el 20 de julio, dirigida por Christopher Nolan y que dura tres horitas. Pero me diréis, ¿se hace larga? De verdad, no. A mí se me ha pasado volando, porque ahora diré por qué, ¿vale? Pero primero, tres horitas que dura la película llegarán los cines de mano de Universal Prisoner Spain que tuvimos aparte del pase en un gran cine IMAX. Entonces me parece fabuloso porque disfrutamos de la película. Y me puse en donde había dicho que... En la butaca que había dicho donde ponernos, obviamente, Christopher Nolan. No a mí, ni a nosotros, ni a la prensa, ¿no? Sino que tal y como él ha recomendado, ha dicho que tenemos que estar en el centro, en la línea del centro del cine y justo también en la parte central. A que ahí vamos a disfrutar de una manera más bestial la película. Y bueno, antes de empezar, ¿quién es Christopher Nolan? Es decir, si de verdad no habéis visto nada, me matáis un poquito, sinceramente. Pero bueno, desde 2020, Christopher Nolan no estrenó nada porque fue Tenet con John David Washington, Robert Pattinson, esta película también en la que salió Kenneth Branagh, pues esta, ¿vale? Que a algunos gustó tanto, a otros no. A mí, así, así, me gustó. Me pareció algo diferente que ver, pero no me cautivó, ¿vale? La que sí me gustó fue en 2017, la de Dunkerque, con Fionn, White Hat, Mark Rylance, Kenneth Branagh también, Tom Hardy. Esa recomendadísima, por favor, tenéis que verla. Vamos a hacer un especial de películas de Christopher Nolan, creo, ¿ah? Porque hoy se viene fuerte. También tenemos en 2014, Interestelar. En 2012, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. En 2010, Origen, que me flipó, sinceramente. En 2008, El Caballero Oscuro. Bueno, muchísimas películas que voy a hacer un especial, de verdad, de verdad lo digo ya. Ahora, apenas termine este vídeo, voy a hacer otro que vais a encontrar aquí de películas. Cinco películas de Christopher Nolan, ¿no? Para no perdernos ahora en veranito. Y bueno, y ahora llega este gran estreno esperado, Oppenheimer. Porque tiene un cast, perdón, pero vaya, vaya cast. Y mira que yo soy de esas personas que, claro, ya sabes que os dicen, mira, si tiene un gran cast, seguro que la película ni fue ni fue, pero no. Es un peliculón. Y después os voy a contar por qué creo que es un peliculón, ¿vale? Y primero vamos a ir con el reparto más conocido de la película, ¿vale? El guión también es de Christopher Nolan, que va a recargar, junto a Kay Bird y Martin J. Sherwin, ¿vale? Dentro del reparto encontramos con Cillian Murphy, o Cillian Murphy, como le llaméis. También a Emily Blunt, esta conocida actriz. Robbie Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, que voy a repetir una vez más con este co-director. También nos vamos a encontrar con rostros así, así, así de conocidos. Porque tenemos a Rami Malek, a Casey Affleck, a Ben Safdie, a Josh Hartnett, que vuelve también, a Daphne Dehan, a Jason Clegg, recordad por su papel también en esta saga, ¿no? Departar de los simios. También tenemos al actor Jack Quaid, que ya sabéis que es el hijo de Meg Ryan, y que también fue un bombazo porque se hizo mucho a conocer en la serie, en esa famosa serie de The Voice. También tenemos a Alden Henry, que fue un protagonista también de algunas películas de Star Wars, ¿vale? Y otras también que no me gustó mucho, pero bueno. También tenemos a David Krusevall, que, a ver, no ha sido un actor protagonista siempre, pero ha hecho mucha comedia también. Es dentro de ellas la de Diez Razones para Odiarte, que era el mejor amigo del personaje de Joseph Lewitt, ¿vale? Me gustó mucho, me parece muy divertido. Y aquí está, ostras, cambiadísimo, pero está maravillosamente, ¿ah? También tenemos a Matthew Moday, y nos vamos a encontrar más cameitos, que no quiero decirlo, estos cameos, pero hay uno que me encantó, que apenas tiene solamente un fotograma, quizás poquito, un texto, unas líneas, pero es uno de mis actores favoritos, ¿vale? También he visto por ahí al personaje de Richard en Sex and the City, que digo, oh my god, cómo está. Y bueno, también varios, hay muchos cameos, de verdad lo digo, bueno, cameos, pero hay muchos rostros conocidos que salen poquísimo, pero yo estaba así, perdón, perdón, ¿quién no está aquí? ¿por qué? ¿Vale? También he visto a un actor de Sky High, una comedia también que recomendaré en La Máquina del Tiempo. Pero bueno, vamos al turrón, ¿no? Me diréis ahora. Pero, ¿qué me voy a encontrar en Oppenheimer? Y bueno, la verdad que es una historia trágica, una historia lamentable sobre el descubrimiento de la bomba atómica, porque es una película basada, es un biopic, digamos, ¿no? De este físico, gran físico que fue J. Robert Oppenheimer y su papel, pues, como creador de la bomba atómica, de estas cosas que crea el hombre, pues, para destruir, lamentablemente, ¿no? En principio, él creó esta bomba atómica junto a varios compañeros científicos, a varias personas, pero para tener un arma de defensa, ¿vale? Para los Estados Unidos, ya que todos estos fueron reclutados por las fuerzas de Estados Unidos. Entonces, cabe destacar que la historia está basada en el libro American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, ¿vale? Que está escrito por K. Bear y Martin Sherwin, ¿vale? Que están dentro del guión. Entonces, es una historia, como ya habéis visto, basada en hechos reales. Si podéis, si buscáis en Google Oppenheimer, creo que la gran mayoría va a saber de quién se está hablando, ¿no? De este gran científico, de este gran, gran mente, una supercabeza, un coco, la verdad. Y que, pues, junto a más compañeros decidieron, pues, crear esto para defenderse, pues, de este asedio por parte de Japón, etc. Entonces, ya sabéis cómo esta historia no es spoiler, porque es historia. Terminó en una gran tragedia que utilizaron la bomba, pues, para destruir Hiroshima y Nagasaki. Ya lo habéis visto. Entonces, pues, aquí vamos a ver cómo se formula esta historia. Yo creo, sinceramente, que está dividida toda esta película en tres grandes actos, ¿vale? En un poco, principio, saber un poco conocer a Oppenheimer, su vida, ¿no? Primero en la universidad, pasando por profesor, amores también, digamos, ligues, etc., como queráis llamarles. Y también, pues, cómo fue evolucionando también él y esos demonios que tenía muy dentro. Creo que Killian Murphy lo hacen de una manera fenomenal, fenomenal. Killian, Cillian, ya he dicho. Yo voy a decir Killian o Cillian, no sé, se me escapa, pero como queráis llamarle, ¿vale? Entonces, yo creo que este gran protagonista que es Killian Murphy me parece que lo hace de una manera fenomenal porque tiene, se ve en sus ojos, aparte, todo esto, como he dicho, esa primera parte de la vida de Oppenheimer, ¿no? Sus demonios, sus cosas, las cosas buenas que tenía, también ese poder y que se hacía mucho de notar dentro de esta comunidad científica. Me parece genial conocer esta historia. Después, el segundo acto lo dividiría yo más en, pues, ya estando como profesor y conocer, ¿no? A todos estos miembros, a este claustro lleno de cerebritos y de grandes científicos, ¿no? Que quieren dar, también creo que influye aquí un poco el ego de cada uno, que no quieren ser olvidados, que quieren ser recordados, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Entonces, aquí vamos a ver cómo son captados también por las fuerzas estadounidenses o estas fuerzas americanas para tratar de decirles, mira, tenemos que crear una bomba, podemos crearla, sí, pues, hagámoslo. Sabes, porque necesitamos crear algo para defendernos, pero nunca sabes lo que va a ser esta persona o esta entidad con este conocimiento que le estás dando tú. Entonces, aquí vamos al tercer acto, que es el súper desenlace, donde vamos a ver cómo, después de lograr esta idea que puede ser un arma de defensa, pues, lo vas a usar para demostrar, mira, yo tengo esto acabado. Acabados estáis todos. Pero vamos a ver también cómo afecta esto a todo este gran equipo, ¿no? De científicos como Gavaro y también un poco es esta película, un poco la guerra también que nos va a contar entre el personaje de Cina Murphy o Cillian Murphy, ¿vale? Que es Oppenheimer versus el personaje de Robbie Downey Jr. que es Lewis Stroud, ¿vale? Entonces, esto es un resumen rápido y sin spoiler, es historia, de verdad, vais a poder verlo de una manera muy, muy bien agarrada. Ahora pasaré a deciros por qué me ha gustado muchísimo, he flipado mucho con la historia y, sobre todo, qué es lo que más me ha gustado y lo que menos quizás, ¿no? Así que vamos allá. Primero, yo creo que aquí Cina Murphy se merece un premio Oscar, ya, es que dárselo, por favor, dárselo. Yo creo que si no está nominado el año que viene a los premios Oscar, me voy a sentir muy enfadada. ¿Por qué? Porque me parece que es un personaje realmente potente, es increíble lo que hace delante de las cámaras, de verdad, es brutal. Y qué decir de Robbie Downey Jr., me parece que a pesar de no ser uno de los personajes principales, tiene grandes momentos dentro de la película. Está considerado para ser, obviamente, el personaje también un poco que va en contra de Oppenheimer, ¿no? Lewis Strauss, que me parece genial también cómo cuenta la historia. Y vamos a ver dos facetas muy diferentes que están, que para el espectador van a ser muy obvias, porque una está narrada como, digamos, a color y otra en blanco y negro, ¿vale? Va a haber historias, flashes al pasado o al futuro, porque vamos a estar viendo cómo se sienten ahora y cómo recuerdan el pasado, cómo están entre los juicios, cómo están en casos muy particulares en los que se van a ver ambos juzgados. Entonces, vamos a ver mucha historia, mucho diálogo, pero todo de una manera muy, muy, muy fluida. Porque todos estos dos grandes protagonistas, sobre todo hablo por Cillian Murphy, por Cillian Murphy, me parece que ha hecho una actuación brutal y creo que no hay que desmerecer para nada los demás actores que hay. Porque cada uno tiene su momento en particular, hasta los actores con poco diálogo, como he dicho, como esta gran actuación de este actor que me encanta mucho y que solamente tiene un pequeño diálogo con Cillian Murphy, me parece brutal, de verdad, brutal. Entonces, quiero primero destacar esto porque me parece que ha logrado, ha logrado Christopher Nolan contar con un rapatazo grande, conocido, mega conocido y no hacerlo mal para nada, porque desde el primer momento Nolan juega con este ritmo rápido de la película y yo digo, pero por favor, vaya ritmo, ya desde el primer minuto me está tomando pa, 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 y la música, pa, 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 y yo digo, pero por favor, esta primera media hora me está pareciendo alucinante, no quiero que se decaiga en ningún momento, pues no decae, sigue con este ritmo, nos cuenta historias, pasan saltos, historias paralelas, es decir, de verdad, me pareció alucinante cómo está dirigida por Nolan mostrándonos estas dos caras, digamos, de la historia y sumergiéndonos dentro de una catástrofe que sin lugar a dudas ha cambiado, pues obviamente el transcurso de toda la historia de las guerras y de todo, lo que podemos destacar y es lo que voy a decir, claro, es la, obviamente las consecuencias de crear una bomba atómica es como estamos creando ahí pues algo con lo que quizás no juegas tú bien tus cartas pues puede dañar a todo el mundo, a medio planeta o a un planeta entero, es decir, esto es obvio, das poder a quien quizás no puede manejarlo bien y al final acabas destruyendo lo que todos queremos, que es la tierra o nuestros países o matando inocentes, es decir, yo creo que hay mucho aquí para reformular, para replantearnos sobre las guerras, sobre el conflicto, sobre estos intereses que a veces son más políticos que otra cosa y que no se resuelven hasta ahora entre muchos países y todas las cosas que han venido pasando, creo que claro que sí va a ser pensar al espectador respecto a esto, esto sin duda, al menos yo he salido pensando en esto y sintiéndome mal y lo bueno de Nolan y de este gran guión es que no se recrean estos acontecimientos pasados mostrando imágenes que pueden ser muy duras para el espectador, sino todo lo contrario, vamos a ver cómo son estas personas que se han creado estas bombas y cómo se sienten también el antes y después, la ilusión con la que estás metiéndote en este proyecto junto a más compañeros, pero después al ver las terribles consecuencias que pasaron es cómo se sienten ellos, entonces me parece muy bien jugada toda esta historia, me parece muy bien escrita, me parece que ya lo saben como parte mala, sinceramente recalcaría un poco quizás la parte de este hombre de Lewis Stroud de Robert Downey Jr., que quizás me queda un poquito escasa en ciertos momentos, nada más, solamente eso, pero en conclusión, de verdad como conclusión total, es como de verdad, no es la verdad y yo sé que quizás vas a decir, mira tres horas de mi vida no puede ser, no, sí que puede ser y es una película que es muy buena, está muy bien narrada, tiene muy buen ritmo, es que sinceramente yo ni me levanté para ir al baño, ni para nada, no quería perderme en ningún momento de esta película, me mantuvo en tensión, me mantuvo, aparte como dices, en estas salas IMAX, en estas salas buenas que sientes todo, cómo retumba el asiento y cómo hace todo, de verdad que creo que es la mejor experiencia que puedes ver en una pantalla de cine, así que no me quiero alargar más, de verdad, solamente quiero obviamente recomendaros Oppenheimer, ya sabéis, en cines a partir del 20 de julio me parece que es un peliculón que no os debéis perder, que tiene un cast genial, que Christopher Nolan ha vuelto a hacerlo, ha dado en el punto ideal y que nos ofrece una historia tremendamente bien narrada, bien ejecutada, así que ya sabes, verla en el cine. Así que nada, me despido una vez más, soy Verónica, como siempre nos vas a encontrar aquí en Movies.es, no olvides por favor darnos un me gusta en nuestro canal y suscribirte, que aquí te esperamos.